Para poder hablar del Festival Nacional Autral del Folclore, y lo que vuelve, la Noche de los Jóvenes. La Noche de los Jóvenes, mis queridos amigos, ya está en su plena preparación. Actuarán desde las 5 de la tarde, Cassius, Trepano, Kilómetro 200, celebrando los 10 años, Serpión, y la actuación estelar de Las Pastillas del Abuelo. Cualquier cosa puede ser más inoportuna, Que voz al teléfono de mi inconstancia, Por mucho que nos conste. Si una bola no gira, no sirve pa' nada, Porque está atajada, mi amor. Sigo siendo eso que siempre buscaste, Hasta que lo tuviste, Y hoy lo quieres tanto, Que te encanta tenerlo. Y hoy estoy tan canadito corazón, Que no le encuentro el pelo al huevo que tengo, Delante de mi hija, ¿Quién te dijo que nadie llegaba? Después de todo, Te voltearon la puerta, Y no sabes bien, A qué fiesta vinieron. Ve que bola y no gira, No sirve pa' nada, Porque está atajada, mi amor. ¡Suscríbete! 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 No todo orgasmo acaba bien amor No todo lo que brilla es oro No quedó ni el oro en esta habitación Que nunca alquilamos Nos equivocamos de suerte Y terminamos en cualquier lado Destino calmado Y siempre le hacemos caso Tanto beso suicidándose por ahí En el rincón de una boca Que no lo sepulta Pero sabe de tierra Insisto, si no gira no es bola O es bola atacada Y no sirve pa' nada Mi amor Y no sirve pa' nada No sirve pa' nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.